...por sus informes a esta hora. Y también, amigos, nos preguntamos cómo están los principales balnearios del país para este feriado. Vamos ahora a contactarnos con Mauricio Ceballos, quien se encuentra en Salinas, en la provincia de Santa Elena, para que nos diga cuál es el ambiente. Adelante, Mauricio. Buenas tardes. Compañeros, ¿cómo están? Con esta hermosa vista de Salinas, en la provincia de Santa Elena, de Sumalecón, damos inicio a este informe de todo lo que va a pasar en torno a los días de asueto que se inician desde el día de mañana. Hemos conversado también con la parte hotelera aquí en Salinas, quienes hablan de que por lo menos el aforo ya lo tendrían, o la capacidad al 40%, se espera llegar por lo menos a un 80%. Hemos conversado con uno de sus empresarios turísticos. Y esperamos que la ciudadanía, pues los clientes vengan mañana y tengamos un lleno completo, ¿no? Y esa es la esperanza que tenemos. Ya que tenemos todas las medidas, todos estamos preparados en el hotel para poder recibir a todos los clientes. Pero también hemos conversado con el coordinador general del municipio, Eduardo Gessney, quien dice que todo está listo y que las personas también deben ir de la mano con la responsabilidad, sobre todo por las medidas de bioseguridad y el distanciamiento en la playa. No se va a permitir la presencia de vendedores ambulantes, sean estos formales o informales. Hay el acceso de parasoleros en una cantidad determinada que no llega a más del 33% del número que inicialmente ellos estaban acostumbrados a laborar. Y es que también podrán hacer paseos en lancha aquí en Salinas, tomando en consideración el salir con su familia y que el ambiente está espectacular. Pero cuando hablamos de espectacular también tenemos que referirnos a lo que está pasando en playas en la provincia del Guayas. Para eso le vamos a dar paso a nuestro querido amigo y compañero Emilio Zamora. Emilio, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo te ha recibido, general Villamil? Adelante. ¿Qué tal, Mauricio? Amigos televidentes de todo el país, muy buenas tardes. Les comento que para responder tu pregunta, Mauricio, hay mucha expectativa, mucho positivismo aquí en playas, porque se han preparado de una manera impresionante para recibir a todos los turistas. Vean ustedes cómo nos reciben. Mi camarógrafo Alejandro López se le hace agua a la boca. Venga por acá a hacer esta tomita. Ahora, vean ustedes, encocado de cangrejo por aquí, pasamos por el arroz marinero. Todo esto han preparado también ceviche marinero, por acá un espectacular corviche de pescado y finalmente termino con el arroz con pescado frito. Todas estas delicias gastronómicas se encuentran acá en playas. ¿Qué más le puedes pedir de la vida, Mauricio, amigos televidentes? Servidas al pie del mar. Nosotros precisamente al respecto les hemos preparado el siguiente reportaje. Vamos a verlo. En playas se espera que lleguen 20 mil turistas en el feriado del 9 de octubre. Lo importante es cuidarse de uno al otro y no andar muy junto, muy apegado, porque eso ya me olvidó. Playas es el principal balneario de Guayas y en ese sentido las mujeres que preparan las delicias del mar están listas. Estamos ofreciendo a todo el público en general es la calidad. Para que de nuevo playas se reactive económicamente. Los turistas tienen tres días para descansar y al respecto hay al menos 100 hoteles que funcionarán con el 70% de su aforo. Los hoteles están preparados, ellos han hecho algunas capacitaciones, ha estado atrás del Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente, nosotros como GAT Municipal. Casi 40 kilómetros de playas esperan por usted en este primer feriado sin estado de excepción para disfrutarlo en familia y con las medidas de bioseguridad. Ahora, yo no quiero despedirme sin antes pedirle a mi camarógrafo que abra un poco la toma para que veamos todas estas delicias nuevamente que nos ofrecen aquí en el Cantón Playas. Ahora, me dice la producción, ¿correcto? Que hacemos un enlace en vivo y en directo con Mauricio Ceballos, quien se encuentra en Salinas, en la provincia de Santa Elena. Mauricio, cuéntanos, ¿cuántos turistas se espera que lleguen al balneario? Bueno, Emilio, respecto a tu interrogante, acá se habla de que por lo menos 3.000 personas es la capacidad que tienen las playas tanto de San Lorenzo como de Chipipe para que lleguen a este lugar. Pero siempre se habla de que el número es mayor, tomando en consideración personas que son dueñas de departamentos y también de viviendas. Nosotros en el noticiero de las 19 horas tendremos más detalles de todo lo que ocurre en torno a este feriado que se avecina y, por supuesto, que lo disfruten. Compañeros.